Música Varias actividades de inclusión con participación activa se vivieron esta semana con el adulto mayor, una de ellas en el preescolar de la institución educativa normal superior, donde grupos de la tercera edad compartieron con los niños. Esta actividad es muy importante porque estamos recalcando el tema de inclusión y respeto al adulto mayor. Se sabe que el adulto mayor es una población muy activa y lo único que los abuelos nos piden es respeto, amor, cariño, comprensión y que nos acepten en nuestro medio, como personas importantes que somos para nuestra sociedad. El corazón de los adultos volvió a ser chico y eso lo disfrutaron los niños que conocieron de las experiencias de estos grandes seres humanos, que ahora con unos añitos de más recuerdan también sus vidas de infantes. Fue una belleza, ellos aprendieron de nosotros y nosotros de ellos, así que nos vamos muy contentos porque es un lugar que yo nunca había venido a visitarlos y logramos esta oportunidad. Oiga, ustedes son, por ahí dicen que adultos mayores y que uno tiene lo más viejo, el corazón en las noces, porque ustedes disfrutan de todo. No, el corazón vive lindo, está vivo, joven. ¿Y por qué se siente contento? Porque estoy con mis abuelitos compartiendo. ¿Pasó muy bueno con ellos? Sí, señor. ¿Y qué hicieron? Bailando. María José, cuénteme, ¿qué estaban haciendo hoy con los abuelitos? Están muy lindos, muchos besos para ellos. ¿Por qué quiere tanto a sus abuelitos? Porque sí, porque baila tanto. Evelyn, cuénteme, ¿qué estuviste haciendo hoy con los abuelitos? Compartiendo y divertirme y el baile es muy lindo. Ah, eso, ¿y qué le quieres decir a los abuelitos? Los felicito por ese baile tan bonito. Piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como un niño. Tal vez esa frase nos invita a reconocer el valor de cada uno y a entender que la edad es un sustantivo, que con cada minuto nos enseña la verdadera razón de la existencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!